Monumento al combate del 2 de mayo Si bien la plaza y el monumento comparten un mismo lugar y hasta un mismo nombre, se puede decir que ambas tienen una historia y recorrido por separado. El monumento conmemora el combate del 2 de mayo en el que la escuadra española bombardea al Callao, que se defiende heroicamente en 1866. Antes de definirse el espacio en el que el monumento recaería, el mismo año se abre un concurso político y universal. Se exhiben las maquetas en París y resultan ganadores el arquitecto Edmond Guillaume y el escultor Louis-Leon Coulnot en 1868. Es recién en 1874, luego de la destrucción de las virreinales murallas, cuando se decide colocarla en este óvalo, en una nueva concepción urbana de avenidas que desembocan en plazas y que circundan la ciudad. Describamos el conjunto. Dos relieves en bronce nos muestran escenas del combate. Más arriba, cuatro mujeres representan a Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, quienes también se involucraron en el proceso contra España. Subimos a ver proas de naves que salen del fino mármol de la columna. Y finalmente está un orbe y sobre ella una victoria alada mira hacia el Callao y sostiene una rama de olivo en una mano y una espada en la otra. Los edificios que la circundan construidos en la década del 20 del siglo pasado solo resaltan la magnificencia de una de las más bellas obras monumentales de Lima, Monumento al Combate del 2 de Mayo. Nuestra Lima del Bicentenario.